Buenas tardes, un saludo muy especial a cada una de las personas que están conectadas con nuestro primer webinar de esta nueva serie de webinar virtual pro denominada emprendedores y que cuenta con la colaboración de la asociación colombiana de ingeniería química ACIQ capítulo Valle. Mi nombre es Diana Valderrama y los estaré acompañando durante la transmisión. Agradecemos la asistencia de nuestra importante audiencia que nos acompaña desde Colombia, México, Perú y otros países de Latinoamérica. Saludo especial al ingeniero Julián Alejandro Cruz, director de Virtual Pro y el emprendedor anfitrión en esta ocasión. Bienvenido Julián. Gracias Diana, muy buenas tardes y buenas tardes a todos los asistentes a este primer webinar virtual pro que como lo mencionó Diana lo llamamos emprendedores y es una serie de varios webinars que vamos a emprender durante este año para precisamente dar a conocer a todo el público de virtual pro estos emprendedores que han marcado un hito positivo en el desarrollo de la industria en el país. Hoy como invitado muy especial que podríamos decir que ha hecho de la crisis una oportunidad o como se titula este webinar de los residuos a una serie de emprendimientos está el ingeniero Alejandro Salazar. Hace un par de semanas cuando estábamos planeando la ejecución de estos webinars llegó una serie de artículos y análisis que tal vez algunos de ustedes escucharon y que sé que es de interés para los asistentes porque sé que entre los asistentes hay varios funcionarios de universidades y bibliotecas y en este análisis se presentaba la coyuntura del número de matrículas que están presentando las universidades en el país. En este análisis se presentaba que del 2017 con relación al 2016 había una disminución del 10% de los desmatrículas, es decir, de unos 529 mil a 487 mil matriculados en los respectivos años. No sé si las instituciones educativas de los asistentes presentan este problema de matrículas, pero en este análisis presentaban varios factores. Entre ellos estaba la disrupción tecnológica, la incertidumbre del mercado laboral, la coyuntura económica, el alza de las matrículas y el desempleo. Cuando estábamos planeando esa serie de webinars vino a mí a la mente que cómo atacar todos estos factores que presentaban en este análisis y lo único que se me vino a la mente fue el emprendimiento. Entonces venía también a mí que los indicadores estratégicos de las universidades, claro, tiene que ser el número de matrículas, pero que debemos pasar a otros indicadores estratégicos. Preguntarnos, por ejemplo, cuántas empresas se crearon de los programas de pregrado, maestría y doctorado, o cuánto dinero invirtió la universidad en apalancar proyectos de empresas, o cuántas investigaciones fueron implementadas directamente en la industria, o incluso llegar a medir cuántos nuevos empleos estas innovaciones de las universidades han aportado al país, o qué monto recibió la universidad por regalías de las innovaciones que ha implementado en la industria. Porque la innovación y la investigación no se puede ver solo como el número de artículos publicados, o de libros, o de grados obtenidos, que está muy bien, y en gran medida está muy bien, pero la innovación y la investigación tienen que dar ese salto al emprendimiento, salto que ha logrado nuestro emprendedor del día de hoy, Alejandro Salazar. Porque si no hay un desarrollo endógeno propio, es más difícil generar proyectos de desarrollo. Alejandro y su equipo han entendido estas necesidades endógenas de la sociedad y de algunas industrias en particular, y ha dado este salto al emprendimiento en diferentes industrias y ha generado desarrollo para la sociedad y para el país. Un reciente informe del Banco Mundial llamado El emprendimiento en América Latina, muchas empresas y poca innovación, señala que el desarrollo de nuestras regiones dependerá de alcanzar un número mayor de emprendedores transformacionales, que en la actualidad. Con este objetivo de destacar este tipo de emprendimientos, que han sido transformacionales y que podrán hacer fuente de inspiración para nuestro público, abrimos esta serie de webinars, que los invitamos a continuar en su asistencia, y que esperamos sean de su total interés. Gracias Diana y gracias al ingeniero Alejandro, te doy el paso para que hagamos su presentación. Muchas gracias Julián por esta bienvenida tan motivadora a continuar emprendiendo, innovando y ser parte de este grupo de emprendedores transformacionales. Y sin quitar mucho espacio, doy el paso a nuestro primer empresario en esta nueva serie, y es nuestro invitado quien contará la historia de cómo los residuos sólidos industriales se convirtieron en una serie de emprendimientos. Entonces voy a hablar acerca de su trayectoria profesional. Él es Alejandro Salazar, ingeniero químico de la Universidad del Valle, con dos especializaciones y otros estudios en España referentes al estudio y diseño de materiales para la construcción. En su trayectoria profesional ha sido autor de más de 70 publicaciones nacionales e internacionales y de 10 libros sobre temáticas de su área de formación. Fue profesor titular, distinguido en la Universidad del Valle, gerente de la División Química de la Consolidada de Cementos, director de la Corporación Diamante I&D, Cementos Diamantes CEMEX, entre otras experiencias profesionales. Se resalta de Alejandro la elaboración de la patente número NC-2018-001260, método de diseño y preparación de materiales para construcción a partir de residuos sólidos industriales RI y residuos de construcción y demolición RCD. Y dentro de un sinnúmero de reconocimientos en España, México y Colombia, el obtenido por su trayectoria profesional y su nombramiento como socio honorario de la Asociación de Ingenieros del Valle, según resolución número 12 de noviembre 22 del 2018. Damos la bienvenida a Alejandro, será muy grato escuchar acerca de tu experiencia y recordamos a la audiencia que hasta el final de la transmisión podrá hacer preguntas a nuestro primer conferencista. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Realmente me siento muy honrado de estar en esta primera webinar de emprendedores y mucho más comprometido con la presentación que hace Diana, pero con, digamos, el análisis que inicia Julián alrededor del porqué de este tema de emprendimiento. Evidentemente, el transcurso de, bueno, soy un egresado del año 70, estoy a punto de cumplir 50 años de ingeniero químico y gracias a Dios sigo ejerciendo mi carrera sin mayores inconvenientes. Quizás importa mucho. Bueno, entonces, nuestro tema va a estar, digamos, en seis ítems. Una introducción, unos conceptos básicos sobre la ciencia y tecnología. Es muy difícil en este momento plantear que podemos realizar desarrollos si no hemos entrado en la conciencia alrededor de lo que es la ciencia y la tecnología, de las cuales esas brechas que antes hablábamos, de que existía una clara brecha, hoy no existe. Se juntaron hace algunos años y creo que al país le está haciendo mucha falta tomar esos elementos para poder desarrollarse en muchas áreas. Hablaré muy brevemente sobre el tema de las normas, puesto que en este momento las condiciones en las cuales nos desempeñamos exigen satisfacer unas necesidades de lo jurídico, de lo ambiental, de lo social, de lo educativo. Posteriormente, mostraré algunos, mostraré, frente a las necesidades en general, que observamos las posibilidades de los desarrollos y unas conclusiones. Y aquí he tomado un tema del discurso del método de René Descartes. Mi propósito no es el de enseñar aquí el método que cada cual debe seguir para guiar aceptadamente su razón, sino solamente el de mostrar de qué manera he tratado de guiar la mía. Esto quiere decir en el fondo que cada cual tiene que guiarse, tiene que salir adelante. No se trata de tomar ejemplos al pie de la letra. Siempre hay que construir cosas a partir de lo que uno va a desarrollar. Y retomando temas de discusión, creo que uno de los aspectos a los que se refería a Julián, en su introducción, es una invitación a que es tiempo de ver con otra perspectiva. Definitivamente, nosotros no podemos seguir actuando de las maneras convencionales. en el argot del mundo en el que yo me muevo, de los materiales de construcción, donde hay una información que la ONU maneja, de que el 82% de la población del mundo no tiene vivienda digna. Uno se pregunta si el cemento, los ladrillos, las tejas, las pinturas, las arenas, las gravas, han estado siempre ahí y no han resuelto el problema. ¿Qué habrá que hacer? Porque todo el mundo trata de empujar las cosas retomando lo de siempre. Y entonces, Raúl Cuero, un científico colombiano, planteaba algo en un encuentro hace unos años, cuando la buena educación no es suficiente, la es únicamente la alternativa. Y yo quiero decirles que hay que invitar a todo el mundo hacia ese concepto de creatividad. Pero la creatividad no surge porque sí. La creatividad es toda una manera que se da como una consecuencia de un trabajo constante. No se es creativo de la noche a la mañana. Se es creativo en la medida en que uno va avanzando en el reconocimiento y en el conocimiento de las ideas y en el análisis de las mismas. Tuve un muy buen amigo en Brasil que siempre nos decía, Clodoado, reducir, reciclar y reaprovechar son más que actos de conciencia, son actos de ciudadanía. Los que iniciamos este trasegar por el desarrollo de soluciones a partir de residuos, sabemos lo que esto significa. Quizás como anécdota, en 1974, con cuatro o cinco ingenieros más, químicos todos, decidimos montar una primera empresa, se llamó Belles, y esa empresa nos permitió ir reconociendo problemas del medio ambiente. y encontramos que en las diferentes alcantarillas de la zona industrial de Cali se arrojaban sustancias gravísimas, peligrosas, explosivas, y eso nos indujo a pensar en las posibilidades de desarrollar una recuperación de aquellas sustancias que iban en esas aguas. Y los BIS terminaron montando una planta, o terminamos montando una planta, de recuperación de solventes industriales a partir de todas las aguas de lavado, de las tintorerías, o de las curtiembres, o de las pinturas, o de las impresoras, y de esa manera tuvimos la primera oportunidad de armar un negocio. A partir de ello fuimos encontrando paulatinamente nuevos residuos y uno de ellos fueron los lodos que quedaban de la producción del ácido cítrico en su comáis y terminamos montando una planta de producción de yesos y estucos en 1985 más o menos, 84, a partir de esos residuos, de esos lodos. Eso dio como oportunidad el desarrollo de unos estucos blancos, de estucos que aún recuerda esta ciudad. Dio pie a que otras empresas se apoyaran en nuestros desarrollos y crecieran y así fuimos aprendiendo a lo largo de ese camino. Empecé en el 74 y nosotros comenzamos a cerrar esta yesos y derivados en el año 96. por no conocer algunos principios básicos de los negocios con los residuos. Quiero decirles a ustedes que para todo el mundo los residuos suenan a dinero y yo preguntaría han visto ustedes con algún residuo que conozcan que la gente esté haciendo grandes empresas. Con la excepción en nuestro medio de la chatarra donde las acerías producen aceros o de la industria del papel que toma el bagazo de la caña. de resto no son muy grandes las empresas que trabajan a partir de residuos porque efectivamente el desarrollo a partir de residuos significa introducirse en un mundo disruptivo en un mundo que no tiene para nada ni parte de cero no tiene absolutamente nada hay que crear absolutamente todo pero lo curioso es que uno habla con muchísima gente y dice mira yo tengo una serie de residuos y estos residuos pues estoy dispuesto a colocarlos pero si me pagan tanta plata y resulta que lo primero que podría decirle a ustedes es que uno está dispuesto a pagar por un residuo el día que el residuo esté convertido en una materia prima y llegar a convertir el residuo en materia prima o en una fuente digamos de oportunidades para crear productos primero hay que desarrollar investigación luego hay que trabajar en procesos de escalamiento posteriormente hay que producir algunos productos que permitan identificar del mercado cómo lo recibe cómo lo percibe que desearía que no tuvieran o a qué desearían que se parecieran definitivamente sólo cuando han pasado todas esas etapas de investigación de desarrollo de escalamiento de tomar de tomar el riesgo de invertir en unos recursos con el objetivo de hacer ya una planta hasta el momento no se están generando ningún tipo de de ingresos se están generando ingresos y esto genera precisamente el que muchas personas no les interese abordar estas soluciones pero hoy en día que estamos hablando permanentemente de el fenómeno de la contaminación uno tendría que preguntarse por ejemplo que hace uno con una industria que arroja todos los meses cuatro mil toneladas de un residuo que hace uno con una urbe que como Cali arroja dos mil quinientas toneladas día de escombros de construcción hacia dónde irá el desarrollo y la sostenibilidad de las ciudades cuando ni siquiera conocemos qué es lo que puede efectivamente hacerse con ello dónde están las respuestas a todas estas preguntas tanto desde la academia como desde los gremios desde el mismo sector industrial que durante años ha pretendido esconder debajo de la alfombra sus su su mugre para ponerlo en otros términos así que cuando uno dice reducir reciclar y reaprovechar no solamente son actos de conciencia son actos de ciudadanía nosotros no podemos seguir teniendo un mundo que cuyo futuro sea nadar en el mar de la basura y resulta que los ingenieros estamos para la creación y el desarrollo de soluciones y para eso nos dotaron de unos conocimientos y debemos de aplicarlos lo que ocurre es que eso exige que empecemos a pensar en función de una gran cantidad de información o de ciencia o de conocimientos que muchas veces dejamos de lado cuando estudiábamos por ello hoy al hablarse de sostenibilidad que el informe de Brooklyn en 1987 definía desarrollo sustentable que cubre la necesidad del presente sin comprometer la posibilidad de las generaciones futuras en satisfacer las propias hagan ustedes simplemente un análisis que se dañe su batería sanitaria en su casa y que no tengan oportunidad de tampoco tener donde disponer las los sobrantes de la comida creo que no duraríamos diez días tratando de vivir en ese sitio estaríamos deambulando o sea no estaríamos siendo sostenibles y hay que pensar en eso y la sostenibilidad está a mi juicio respaldada por la ciencia y los materiales por la termodinámica por la eficiencia energética en general por un tema que hoy en el mundo empieza a llamar mucho la atención los ecomateriales o sea los materiales producidos a partir de los residuos la misma naturaleza hace desarrollos a partir de los residuos de hecho recuerden ustedes como nuestros abuelos con las cáscaras de los alimentos de la naranja del banano del plátano la colocaban en los mismos árboles y eran parte de los nutrientes del árbol así que esto nos permite analizar que hay un ciclo de materiales donde se integran la energía los materiales y el medio ambiente y eso efectivamente la sostenibilidad nosotros debemos integrar esos tres aspectos fundamentales que cuando entra uno con la sociedad y a tenerla en consideración puede empezar a tener también una oportunidad y entonces dentro de esto aparece un tema que siempre me llamó la atención la producción de la tecnología hoy es muy difícil encontrar que hay personas que tienen el nivel de la genialidad no porque no existan es que hoy son los equipos son las los teams de diferentes personas que generan eso que hoy denominamos producción de tecnología Whitehead decía que el mayor invento del siglo XIX fue la invención del método para inventar hoy en día estamos en capacidad en grupos de diferentes personas esa es precisamente la prospectiva como visión de que toda persona está en capacidad de desarrollar en conjunto con un grupo de personas soluciones y ese es el tema a mi juicio más importante y así entonces muy desde el punto de vista de lo que trabajamos la ciencia y los materiales Newton nos decía que lo que sabemos es una gota lo que no conocemos es un océano y ahí en en esa alquimia entre comillas que tiene la ciencia de los materiales podemos encontrar una gran cantidad de posibilidades de desarrollo que nosotros desconocemos que sólo lo vamos conociendo a medida que abordamos el reconocimiento de la microestructura de la materia probablemente muchos de ustedes saben que todo lo que manejamos como seres humanos son materiales compuestos en general y siempre están integrados por materiales que unen o que conglomeran y por materiales que rellenan que ese par de matrices esenciales constituyen la mayoría de las cosas que manejamos que desarrollamos y muchísimas veces no hemos encontrado la posibilidad de ver cómo ubicarnos frente a cada uno de estos aspectos definitivamente es a través de la ciencia como uno puede encontrar por ejemplo qué tipo de aglomeración o qué tipo de cementación se pueden conseguir con productos que en la naturaleza existen desafortunadamente el desarrollo de tecnologías extraordinarias como la del cemento que dominan el mundo actualmente sabían ustedes que hoy en día se plantea que por cada persona por cada persona en el mundo se consume un metro cúbico de concreto y un metro cúbico de concreto está integrado más o menos por 350 kilos de cemento y por 1900 kilos de arenas y gravas o de rellenos y el resto es agua en total eso pesa alrededor de 2400 kilos pero podemos encontrar en la naturaleza aglomeraciones exactamente parecidas y las podemos interpretar y las podemos desarrollar y por qué podemos hacer eso pues entre otras cosas por este tema esta es nuestra corteza terrestre sabieron ustedes que estos ocho elementos oxígeno silicio aluminio hierro calcio sodio potasio y magnesio constituyen el 99% de la masa de la tierra que todos los demás elementos son minoritarios por lo tanto de qué creen ustedes que están hechos si deberían de hacerse todo lo que nosotros necesitamos para resolver los problemas de diferentes índoles por ejemplo si el 82% de la población del mundo no tiene vivienda digna pues los materiales abundantes son los que deben servir para aquello no debemos estar pensando en materiales que no son y efectivamente con mucha frecuencia estamos intentando hacer desarrollos sin contar con la naturaleza y como cosa interesante sin tratar de penetrar en una cátedra de microestructura de la materia pues observen ustedes como las categorías de los materiales las tres primeras categorías son los materiales cerámicos los metálicos y los poliméricos o polímeros que cada uno de esos materiales se caracterizan por tener unos enlaces atómicos en el caso de los cerámicos son ióricos en el caso de los poliméricos son covalentes en el caso de los metales son metálicos y algunos cerámicos logran tener enlaces covalentes y logran precisamente a partir de ello obtener ciertas propiedades y nosotros también podemos tomar polímeros y ponerles enlaces iónicos y de esa manera crear ionómeros que nos dan una tureza que es característica de los cerámicos o sea cuando el ser humano empezó a meterse en la microestructura empezó a combinar esta interpretación de lo que significan los enlaces iónicos empezaron muchos desarrollos posteriormente se supo muy bien que tanto los materiales iónicos como los covalentes están presentes como compuestos mientras los metálicos están presentes como elementos y luego desde su microestructura encontramos entonces que los materiales metálicos y los iónicos en algún porcentaje en su microestructura son cristalinos pero también encontramos que hay cerámicos y hay polímeros que son amorfos y al mirar eso podría decirles varias cosas uno cuando las cenizas volcánicas son arrojadas de forma efusiva a grandes alturas sufren tal enfriamiento brusco que se congelan los enlaces se congelan el sistema y no genera cristalineidad genera esa amorficidad en cambio lo que baja lentamente al pie o en las faldas de las montañas se va cristalizando lentamente le están dando tiempo al enfriamiento siendo materiales muy similares sus comportamientos son totalmente diferentes y sabían ustedes que esos materiales amorfos son la base de los cementos y que podemos perfectamente simular exactamente a partir de muchos residuos esos sistemas que pueden generar materiales cementicios y conseguir con ello no tener que gastar grandes cantidades de energía para aglomerar y endurecer y durar en el tiempo y de hecho muchas de las obras que están vigentes en el mundo hechas hace tres mil años cuatro mil años a pesar de todo lo que pase en el ambiente no se degrada sin embargo hoy en día cuando estamos elaborando que los grandes desarrollos de concreto nos encontramos que la mayoría de ellos al cabo de unos pocos años se ven atacados por el ambiente y empiezan sus fenómenos de autodestrucción o de destrucción por impacto por ejemplo de los gases de efecto invernadero entonces Cali que hace una gran inversión por diez años para hacer las grandes losas donde corren el masivo urbano el mío ya ha tenido que cambiar cerca del setenta por ciento de esas losas algunas de las cuales no alcanzaron a durar tres años es que nunca se tuvo en cuenta que ese concreto no soportaba el CO2 que lanzan los automóviles no soportaba la contaminación de los sulfatos que generan los gases de combustión de los automóviles que las ciudades están llenando de eso y por lo tanto eso que pareció una roca artificial de gran durabilidad hoy es un material que si no se sabe manejar termina generando grandes inconvenientes así que por eso es necesario que a todos los posibilidades de desarrollo la ciencia se acerque y aquí nos encontramos al científico corriendo a integrarse con el obrero como la ciencia aterriza en las obras o sea la investigación científica debe comprometerse profundamente con prácticas de alto impacto social la realidad es que la universidad y todos los sitios donde se están formando nuestros futuros profesionales deberían de estar también participando activamente en una visión comprometida conjuntamente para resolver los problemas que actualmente cada lugar tiene y no estar desafortunadamente como en muchos casos ocurre encerrados dentro de unos cubículos así que fíjense ustedes que lo que va ocurriendo a medida que que vamos haciendo este recorrido es que nos hemos involucrado en algo que para mí es el futuro de de todos nosotros y de nuestros hijos y de nuestros nietos es la sociedad del conocimiento es la sociedad que tiene que actuar porque piensa no es la sociedad que depende de su fuerza física estamos entrando en lo que se llama la tercera ola de las guerras entre el que sabe y el que no sabe y mucho del problema que estamos viviendo de la carencia de empleo o de la desmotivación de mucha gente por seguir estudiando lo convencional se debe a que percibe que esa sociedad del conocimiento lo tiene y lo puede recibir de muchas formas que no necesariamente es de la manera convencional y como el mundo está tan acelerado pues evidentemente estamos ingresando a la era del valor agregado todo el mundo está viendo cómo consigue un mejor valor cómo logra efectivamente hacer que sus cosas y que sus desarrollos y que sus emprendimientos se conviertan en algo que genere un mayor valor agregado para darles una idea si a partir de un residuo que se ha convertido en un dolor de cabeza como son los escombros de construcción en las grandes ciudades les doy datos así gruesos Bogotá bota 30 mil toneladas día Cali bota en escombros de construcción 2 mil 500 pero Cali Bogotá es toda su área metropolitana el área metropolitana de Cali puede andar por los 3 mil toneladas día y el área metropolitana de Medellín el valle de Aburrá se está acercando a las 10 mil toneladas día pregúntense ustedes qué se puede hacer con eso y a muchas personas se les ocurre que lo mejor es hacer arena y gravas tratar de que los ríos o las montañas que se depredan para poder extraer estos materiales pues lo dejemos de hacer y utilicemos estos escombros para ello sin embargo la transformación de los escombros en productos adecuados para conformar por ejemplo una matriz de concreto durable resistente es mucho más costoso transformar ese escombro que utilizar el material natural así que o existen normas que obliguen al uso primero del material generado por como residuo o nos ponemos a pensar si habrá posibilidad de desarrollar con esos materiales productos de mayor valor agregado y les doy simplemente casos de este estilo si un agregado en nuestra ciudad como la arena se puede conseguir entre 8 mil y 18 mil pesos la tonelada o un agregado grueso se puede conseguir aproximadamente entre 25 y 40 mil pesos la tonelada y hacer un agregado una piedra o una arena a partir de escombro nos puede costar casi que lo que está costando poner en nuestras empresas de construcción estos productos hay que pensar en un mayor valor agregado ¿qué pasaría si se desarrollan con esos productos estucos? ¿qué pasaría si se desarrollan pegantes para pisos? ¿saben ustedes cuáles son los precios de esos productos? se encuentran por el orden de 400 mil pesos tonelada 600 mil pesos tonelada un millón de pesos tonelada luego evidentemente en la era del valor agregado hay que pensar cómo uno equilibra las posibilidades de trabajo con materiales que probablemente nos van a salir a menor precio del que debería de tener para cubrir los costos pero que tenemos desarrollos que hacen que esta primera etapa sea sostenible porque los otros son capaces de mantenerlo eso quiere decir que hay que empezar a pensar en desarrollos integrales no en desarrollos puntuales que hay que trabajar precisamente en conjuntos reconocimientos y para eso hay muchísima gente con capacidad de pensamiento para ello de hecho en muchos lugares del mundo eso es lo que se está tratando de hacer e incluso en Europa los ayuntamientos las alcaldías subsidian la producción de materiales que se saben que van a salir en su transformación más costosos que los naturales pero es que allí aparecen las políticas públicas que pretenden resolver los problemas y definitivamente es tan impresionante el volumen de residuos que se están generando en las ciudades que el sobrecosto de moverlos de transportarlos cada vez se está volviendo imposible de llevarlos a ningún otro lugar por lo tanto lo que hay que hacer es fomentar el desarrollo de las aplicaciones pero con buenos desarrollos con las posibilidades de que eso desde el punto de vista tecnológico cumplan perfectamente con lo que las personas esperan así por ejemplo fíjense ustedes y tomo estos ejemplos de la industria del cemento hoy esto es lo que empezamos a ver el cemento empieza a tener un relegamiento porque aparecieron otras sustancias aquí pusimos resina no necesariamente son resinas son residuos yo he soñado siempre con colocar algo que diga se cultiva cemento igual que he soñado con poner alguna vez algo que diga se siembra acero suena como ilógico no es cierto pues realmente ya existe se puede hacer allí está precisamente esto que yo quiero como tratar de llevarles a todos como los residuos sólidos en organismo se convierten en emprendimientos y se convierten a partir del conocimiento a partir no de una de una fórmula de error y ensayo sino a partir de poder guiar lo que convencionalmente se llama el diseño de materiales miren ustedes que la mayoría de las personas lo que hacen es utilizar materiales pero rara vez diseña materiales y ustedes pueden con lo que tienen alrededor diseñar soluciones utilizando entre ellas o entre sus materias primas los residuos tal como salen o transformados y transformar residuos no es una cosa del otro mundo es algo que realmente exige sí una vocación pero definitivamente cuando nos encontremos con altos precios de combustible cada vez son mayores que aparezcan mayores exigencias en las regulaciones ambientales no será solo el cemento serán muchísimas las cosas que tendremos que ver impulsados a transformar y a convertir en productos básicos miren la industria del cemento con la huella de carbono que genera está en este momento tratando de cómo reducir esos gases de efecto invernadero puesto que sabían ustedes que por una tonelada de cemento que se consume se arroja una tonelada de CO2 me pregunto y por qué no producimos cemento con residuos si de hecho se pueden hacer de hecho así lo hacían muchísimas civilizaciones la más antigua de ellas la civilización china sus obras sus cementos fueron hechos a partir de las cenizas de la cáscara de arroz 7000 años tienen las tecnologías como cosa curiosa hay personas que se han atrevido a tratar o a patentar algo que para para la república china es un conocimiento ancestral bueno pues existen patentes de producción de materiales cementicios a partir de las cenizas de la la cáscara de arroz así se podrían usar muchísimas cosas en el en este caso dadas las condiciones de consumo de energía y emisiones de gases de efecto invernadero ya hay países que han exigido la reducción de esas emisiones y la la reducción pasa por el tema que les decía ahora el cemento después del agua es el material más utilizado por el ser humano por cada persona por cada persona se están usando en el mundo 350 kilos de cemento año y somos 7500 millones de personas así que cuenten cuánto CO2 estamos arrojando cuánto cemento podríamos reducir si empezáramos a producirlos a partir de muchos de estos residuos así que así se ve hoy en día en muchos lugares lo que va ocurriendo de hecho toda la industria del cemento responsable ha empezado a reducir de alguna manera la participación directa de el cemento convencional y están embarcados en desarrollar soluciones porque evidentemente han comprendido que ellos hacen parte del detrimento de las cosas es un hecho claro y discúlpenme que me refiera tanto al sector de la construcción es que si hablamos del déficit de vivienda pero si hablamos del déficit de agua de alcantarillados de lugares de saneamiento de puertos de vías nos encontramos que sin estos materiales de construcción no podemos hacer el desarrollo el el mundo los Estados Unidos reconoce que el 70% de su patrimonio lo que Estados Unidos tiene como representación del patrimonio de todo el estadounidense es el 70% está en concreto así que analicen lo que esto significa cuando es un material que se autodestruye o se empieza a destruir con el tiempo que hay que entenderlo lo suficiente para evitar que eso ocurra y que como cosa curiosa muchas de las sustancias que podemos incorporar a partir de los residuos son los que le pueden dar la estabilidad así que estamos hablando de unas nuevas tecnologías estamos hablando de una nueva manera de ver el mundo de salirnos de lo convencional y quiero decirlo claramente nosotros los ingenieros químicos tenemos la capacidad de entender estos temas por nuestra formación definitivamente no nos da miedo ni la termodinámica ni la química estamos en capacidad de meternos a fondo con esto mientras la mayoría de las carreras que son mecánicas estructurales mecánicas ahora empiezan a darse cuenta que el mundo de la termodinámica y la química tienen mucho que enseñarles así que ya no se sorprendan de que hay ingenieros químicos manejando empresas constructoras manejando la producción de los productos del futuro así miren hay unos materiales que le llaman materiales cementicios suplementarios son producidos a partir de una gran cantidad de residuos y observen ustedes como ya desde hace ya bastantes años casi 50 aparecen reemplazos hasta del 50% del cemento con muy buenas calidades para lo que llamamos concretos normales y para concretos de resistencia un poco más altas pues se usan también unas participaciones importantes de estos materiales quiero decirles que estos materiales cementicios suplementarios son por ejemplo el fly ash que sale de la captura de polvos de un filtro electrostático de una planta termoeléctrica que quema carbón eso si se ha sabido hacer el proceso de manejo de la caldera si el carbón ha sido molido apropiadamente para su combustión y si el origen del carbón tiene las características adecuadas nos podemos encontrar con que ahí estamos generando un material cementicio de extraordinaria calidad los canadienses ya se han atrevido a reemplazar hasta el 90% del cemento por estos materiales en represas así que yo no voy a hablar aquí en términos de la química la ven en esta figura como el cemento por la forma la tobermorita y libera la porlandita pero que si yo tomo la porlandita y le pongo un material de estos vuelvo y formo la tobermorita esta tobermorita es el material que da las resistencias y aquí estoy haciendo el mismo material a partir de un residuo con cal así en este caso con la cal que podría salir de la hidratación de los cementos o de la hidrólisis no usted también podría fabricar la cal y mezclar y obtener un muy buen cementante y además podría ser que estas reacciones catalizaran y se pudieran convertir en reacciones que compitieran perfectamente con las velocidades que hoy el mundo está buscando así por ejemplo en estudios que hemos hecho esto son estudios de trabajos que he realizado saben que es esto pues como producir concretos a la orilla del mar para que no se dejen corroer los aceros embebidos para que las obras de concreto a la orilla del mar funcionen pues miren eso se debe a que los iones cloruros son unos catalizadores de la reacción de corrosión si yo hago un concreto poroso estoy abriendo el camino para que penetren estos iones si además no lo manejo la química de ese concreto miren que cosa tan curiosa uno de los productos más complejos de la química es el proceso de hidrólisis o hidratación de los cementos dentro del concreto y lo manejan arquitectos e ingenieros civiles que les garantizo que su conocimiento es muy limitado alrededor de esa química que deberían de manejar quizás en Europa yo tuve profesores magníficos arquitectos de gran profundidad en ciencia material y en estas cosas pero en Colombia no los encuentro no existen y aquí miren ustedes como utilizando reemplazos de cemento aquí está el concreto puro a la mano derecha se encuentra el comportamiento del concreto puro a diferentes edades de curado 28 días de curado 7 días de curado y 0 días de curado o sea a la interperie como ocurre por lo general el amarillo nos muestra el concreto que típicamente se hace en nuestro país esto es hecho aquí en Colombia y observen ustedes que la tabla nos muestra que para que haya una posibilidad de que no se deterioren los concretos a la orilla del mar deberíamos de tener por debajo de los 2.000 coulombs de penetración observen ustedes algo ni con el concreto óptimamente curado se bajó a duras penas de 7.000 pero cuando empezamos a incorporar sustancias estos materiales cementicios suplementarios como la escoria siderúrgica de paz del río empezaron a caer la penetración de los cloruros y cuando se logró llegar al 40% la penetración de cloruros en concreto bien curados fue inferior a 1.000 en concreto curados 7 días fue suficiente para garantizar la durabilidad y cuando hicimos reemplazo de 60 pues volvió de nuevo a crecer el impacto sin embargo fue muy superior el comportamiento se había un buen curado lo que demuestra que no podemos estar fuera del conocimiento que el sector de la construcción nos nos exige a todos nosotros los ingenieros químicos porque imagínense que hablamos de un mundo sostenible ustedes creen que cuando se hace una inversión en un puente de billones de pesos y se destruye en 10 años o en menos muchas veces definitivamente estamos construyendo la sostenibilidad esta sociedad se está empobreciendo por el deterioro de las grandes obras mire lo que pasó en el en 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 Medellín con el space lo que está pasando en muchos lugares con las caídas de los puentes con el deterioro que vemos en muchos lugares eso es porque los ingenieros químicos dejamos de actuar frente a las posibilidades de enseñarle a nuestra sociedad el cómo también teníamos una participación y deberíamos de participar así que con esto de la producción de la tecnología de que el mayor invento del siglo XIX fue la invención del método para inventar los estoy retando para que logremos efectivamente introducirnos en estos temas y en estas temáticas de las visiones de la innovación y además nos encontramos con que hoy tenemos una serie de códigos miren ustedes una resolución del Ministerio del Ambiente del 2017 una resolución del Ministerio de Vivienda del 2015 y que plantean ese par de resoluciones esta dice que no debe haber escombros de construcción que todo constructor tiene que pensar empezar a reutilizar 2% de los de el peso total de la obra para que tengan una idea es posible que una obra saque pese mil toneladas y para dejar mil toneladas en el en la edificación tuvo que botar cerca de 30 300 toneladas de escombros hoy se le pide a través de esta resolución 0472 que todo constructor debe reutilizar el 2% del peso total de la obra en escombros eso fue el 17 ya estamos en el 19 ya vamos en el 4 todos los años que es el 2% bueno y de dónde quién está reutilizando eso lo están haciendo tirándolos para hacer unas bases y unas subbases si ahora les alcanza para eso pero cuando lleguen al 6% del peso total de la obra se van a encontrar con que tienen que hacer otras cosas y allí es donde están las oportunidades para poder desarrollar y crear nuevos emprendimientos porque no crean que eso lo va a hacer alguien que desconozca totalmente esta visión del desarrollo de soluciones que tiene la ingeniería química y la resolución 0549 lo que está planteando es una eficiencia en el consumo de energía y en el consumo de agua en las edificaciones ¿sabían ustedes que el 40% de toda la energía del mundo la consumen las edificaciones? que cerca del 43% de toda la producción de residuos del mundo lo producen las edificaciones pero no es la edificación cuando se construye es la edificación cuando funciona cuando nosotros tenemos muros que en vez de aislar el paso del calor o del frío lo dejan pasar porque no se diseñaron para que esos coeficientes de transferencia de calor fueran los que permitieran que dentro se mantuvieran unas temperaturas adecuadas hay que correr a gastar energía para producir o la temperatura adecuada frío o calor ustedes bien saben que en Estados Unidos lo primero que usted compra es el aire que le mantiene siempre la casa a una temperatura dentro de un rango cuánto cuesta eso y así aparece una sociedad que se acostumbró a dilapidar la energía observen ustedes cómo se mira esto en el mundo hay unos buenos amigos en Inglaterra y Suiza que manejan un proyecto que se llama la sociedad de los 2000 vatios ellos consideran que con 2000 vatios una una sociedad o una persona puede vivir ¿saben cuántos vatios consume una persona en Norteamérica? en Norteamérica están consumiendo 18.000 vatios ¿saben cuántos vatios consume una persona en Europa en la Europa Central? están consumiendo 12.000 vatios ¿saben cuántos vatios consume un latinoamericano? 220 vatios ¿saben cuántos vatios consume un africano? no llegan a 90 así que ahora pregúntense si una mirada alrededor del consumo de energía no es también una mirada sobre la segregación sobre la miseria sobre la distribución irracional de la riqueza y esta gente que está trabajando en la sociedad de los 2000 vatios está enfrescada en un problema de resolver la utopía quítenle a un norteamericano de 18 y pónganlo en 2000 o suba a un africano de 90 y pónganlo en 2000 son unas distancias muy parecidas muy difíciles y estamos hablando en temas de desarrollo y Colombia tiene un código sismoresistente que es la ley 400 y ese código sismoresistente nos enseña también que hay que empezar a utilizar una serie de sustancias que permitan reducir y habla en términos particulares de que deben ser materiales cementicios suplementarios pero mire que cosa tan curiosa dice el código que eso es para zonas agresivas en ambientes agresivos fumarolas volcánicas orilla del mar pues no señores ciudades como Medellín como Cali como Bogotá para no mencionar ninguna otra la contaminación ambiental el smog que pulula en ellas las hace más agresivo ese ambiente que los que mencioné inicialmente por lo tanto para construir es necesario necesario reconocer la necesidad del uso de estos materiales quién está exigiendo eso podrá precisamente una sociedad que carece de este conocimiento resolver el problema o seremos nosotros los ingenieros químicos con nuestros gremios los que intentaremos realmente empezar a tocar algo que puede ser el inicio de la solución a muchos de los problemas a eso me quería referir con el tema de la reglamentación de normativa es un hecho claro que hoy en el mundo se reconoce que para poder resolver un problema es necesario reunir a cuatro actores el primero es el estado porque el estado tiene el poder de gobernar de generar las leyes de influenciar alrededor de una solución el segundo es el sector que conoce son las universidades es el sena son los centros de investigación son todas las entidades que tienen el conocimiento pero luego están los que generan el problema que tienen una solución una situación por resolver pero también dentro de esos mismos sitios que son los industriales hay industriales que pueden utilizar esos residuos o esas esas soluciones para convertirlas en parte inherente de sus materias primas pero queda alguien más importante es la comunidad y todos nos hemos dado cuenta de cómo la comunidad cuando se alebresta algunos dicen que porque la FARC los obligó a salir a un sitio cuando la sociedad se alebresta paraliza un país paraliza una industria paraliza todo luego nosotros no podemos desarrollar soluciones sostenibles si no involucramos esos cuatro actores y dentro de esos cuatro actores mucho del conocimiento que está en poder nosotros los ingenieros químicos así por ejemplo para tomar solo temas un poquito sueltos este es un país que consume un millón de toneladas de cemento por mes de las cuales para producir el concreto que vemos en las mezcladoras en el camino se usan 217 mil toneladas que para la ferretería llegan 522 mil y que para los constructores se les despachan cerca de 186 mil eso nos suma casi los el millón de toneladas bueno pues en cada uno de estos destinos existen posibilidades de desarrollo y evidentemente no es tanto con las ferreterías con el tiempo deberá llegarse pero sí con los constructores y los concreteros entonces más adelante les mostraría a ustedes qué impactos estamos consiguiendo para tocar estos sectores con el sector del concreto de la misma manera observan ustedes en Cali el consumo de de agregados o sea de arenas y gravas resumiendo este cuadro nos encontramos que efectivamente las toneladas que se consumen son de 2 millones 200 mil toneladas anuales que se las extraemos a los ríos y a las montañas y resulta que lo que tenemos son mal contadas mal contadas 600 mil 800 mil toneladas de escombros será posible que nosotros logremos una transformación para comernos todos los escombros de la ciudad y de todas formas habrá necesidad de seguir extrayendo cosas de la naturaleza pero lo haríamos una mella importante pero no solo eso cuánto costo tiene en este momento transportar los residuos cuánto impacto están generando en las comunidades vecinas hacia dónde se están llevando esos residuos los estamos enterrando simplemente levantando la alfombra y metiéndolos debajo de ella quieren emprendimientos allí tienen unas fuentes notables de emprendimiento y cuando hablamos en términos de consumos de energéticos de emisiones de CO2 aquí les saqué una tabla que tuvimos la suerte de ganarnos una licitación internacional para estudiar en Colombia cómo era el consumo energético la emisión de CO2 de los materiales de construcción en nuestro país y aquí logramos obtener entonces qué se consume o qué genera cada uno de ellos y observen ustedes que es sorprendente por ejemplo el PVC miren que es sorprendente el aluminio aquí no no lo estoy viendo o no no alcanzo a mirarlo pero estamos hablando con el cobre de 98 mil el vidrio 28 mil el aluminio ni siquiera está metido aquí porque sabían ustedes que para producir un kilo de aluminio se necesita la energía de un pueblo de 20 mil personas en un día la energía que un pueblo requiere para iluminar y para darle servicios a un pueblo de 20 mil personas la que se consume en producir un kilo de aluminio y vemos nuestros lugares con muebles de aluminio o sea vemos las ventanerías en ventanerías de aluminio o sea definitivamente no existe una conciencia del daño que estamos haciendo alrededor de todos estos temas observen ustedes y cuando uno analiza esto puede empezar a pensar alrededor de de dónde o cómo podré yo generar en alguna medida emprendimiento donde haya mercado porque en todo este tema siempre hay un déficit y miren ustedes solo para que tengan una idea estos son los datos relativamente recientes eh obtenidos del DANE donde el 73 74% de la edificación en este país es para edificación de viviendas y tenemos un déficit de 3 millones 500 mil viviendas se pueden imaginar ustedes lo que eso significa pero se puede imaginar también lo que la mayoría de los escombros de dónde provienen y se puede imaginar por qué ese material era un ladrillo bueno y alguien le dio por partirlo por la mitad para usar el pedacito por qué el resto es malo por qué cuando demolemos algo que está funcionando como son las vías porque hay que taparle tres o cuatro huequitos lo que sacamos de ahí no sirve tenemos un concepto de despreciar lo que costó muchísimo dinero o sea lo que hoy se denomina el ciclo de vida de los materiales mientras en la mayoría del mundo países como en algunos países como Holanda se encuentran ciclos de materiales que van por la tercera generación los abuelos heredándole a sus nietos los muros en Colombia no existe eso aquí construimos para derrumbar al cabo del tiempo no construimos para seguir aprovechando y evitar todos estos colapsos así recorrimos en ese estudio cuánta energía y cuántas toneladas de CO2 por metro cuadrado se consumen en Cali usando sistema industrializado que es ustedes ven los edificios que vacían en concreto y que todos los días suben un piso mampostería estructural que son muros a los que les meten aceros en las vitades y más posterior confinada que es lo que ustedes ven columnas y vigas en las cuales se cierran con ladrillos o con cualquier otro tipo de elemento el país sigue siendo muy del lado de hacer las cosas con ladrillos con grandes consumos con grandísimos consumos estos indicadores de consumos de energía y de huella de carbono son los que está tocando precisamente esa normativa de sostenibilidad del ministerio saben que va a pasar rápidamente van a surgir los impuestos para el que haya consumido o esté gastando más de un mínimo ya la norma establece los mínimos y créanme los mínimos que fueron impuestos a través de los tratados de libre comercio por técnicos que vinieron de Sudáfrica yo tuve entrevistas varias veces con alguno de ellos son aproximadamente el 20% de los que estamos acostumbrados a consumir se podrán imaginar los problemas de sobrecostos que generarán esas construcciones cuando todo esto empiece a aplicarse con todas las de la ley estos son temas en los cuales evidentemente tenemos nosotros mucho que participar porque en la medida en la cual diseñemos los elementos de construcción para que la transferencia de calor sea mínima y todos ustedes saben sobre ese tema lograríamos reducir de alguna manera el consumo de energía por enfiabiertos o por calentamientos cuando hagamos eso se reducirá el consumo de agua porque no habrá que bañarse tantas veces de hecho se han hecho todos esos análisis y además en la producción de cuántos de ustedes se podrían poner a pensar que estando con un día luminoso tiene encendida la luz porque nunca fue diseñado para que la luz penetrara y no dejara la luz natural y no se utilizara digamos las luces de que están generando la huella de carbón y entre otras cosas sólo como una información hay un índice que se da se llama la media de Fanger y que nos muestra la el grado de satisfacción de las personas en los diferentes estilos de construcción que hay en nuestro medio pues resulta que la insatisfacción porcentajes insatisfechos con cualquiera de estos sistemas está medida aquí abajo se puede imaginar uno que la gente el 99% de la gente esté insatisfecha que la más bajita el 77% de las personas estén insatisfechas con sus viviendas por efectos térmicos por impactos térmicos cuando hemos estado en lugares en los cuales como no hacen sistemas aislados en los últimos pisos el paso de calor en ese último piso es tan alto que así poniendo el aire acondicionado más grande no es posible de reducir la temperatura así pues después de esto ¿qué somos nosotros? una empresa que se dedicó a transformar residuos en productos de alto valor nosotros hemos acuñado con otros dos personas más en este país el término de minería urbana o minería industrial nuestras minas son los residuos industriales es una manera de redefinirlos y con ello estamos planteando soluciones pre-económicas y ambientales eso es lo que hoy denomina el presidente la economía circular así que es una alternativa viable y atractiva con el objetivo de impulsar transiciones y esas transiciones obligan a desaprender y a pensar distinto eso es a lo que estamos nosotros hablando de lo que estamos nosotros hablando así que hemos puesto temas como este monetizamos su pasivo ambiental transformamos en material su residuo una breve historia de nosotros en el sentido de los cinco ingenieros que les mencioné y lo que fuimos obteniendo poco a poco y desafortunadamente de esos cinco solo quedo yo todos los demás decidieron tomar otros caminos no 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 dejando de lado muchas de estas cosas pero evidentemente no impulsando estos emprendimientos así que la naturaleza nos enseña a rehusar sus nutrientes eso es lo que les contaba del árbol de la abuelita a la que le poníamos las cáscaras o sea nosotros ¿por qué no podemos hacer lo mismo? ¿por qué no pensamos en función de eso? ¿por qué no hacemos entonces una gestión de residuos que nos permita hacer una transformación en materia prima o en productos de mayor valor agregado y generar con ello ventas y desarrollos? así que definitivamente esto es lo que nosotros llamamos cooperamos para transformar los residuos en viables negocios factibles tecnológicamente conveniente socialmente y circular para llamarlo sostenible y eso es lo que hace nuestra empresa investigación y desarrollo e innovaciones esto es a lo que estamos en este momento trabajando no sin dejar de pensar en algo que con frecuencia nos ocurre con muchos de estos emprendimientos estamos en el valle de la muerte la mayoría de estos proyectos disruptivos disruptivos es porque no tenemos clientes las materias primas tenemos que levantarnos las de diferentes formas hay que crear los mercados hay que crear los productos y en el mundo esto viene siendo analizado de tiempo atrás hay recursos de muchas fuentes para investigar se consiguen recursos algunos para el desarrollo pero ellos van cayendo pero cuando ya alguien quiere lanzar un producto ahí no le ha llegado dinero porque es que él todavía no está sacando nada para poder lanzar el producto tiene que empezar los procesos de comercialización tener un éxito con un nuevo producto y esto es lo que se denomina el valle de la muerte pregúntense cuántas empresas se quedaron aquí y quedaron realmente fuera del mercado muchos seguimos luchando por ascender por salirnos de este valle de la muerte y lograr un éxito como negocio eso es el tiempo en muchos países al darse cuenta de esto los estados y muchas entidades ONGs o privadas van patrocinando el que esto ocurra el que esto no ocurra el que no se mueran las empresas esto no ocurre en este país este no es un país en el cual haya apoyo para estos desarrollos así que definitivamente aquí tenemos una visión de por qué muchas veces la gente a mí me dice oiga y por qué sonando tan bueno ya les voy a mostrar los productos definitivamente no se desarrollan las cosas pues porque es que este es el camino tortuoso este es el camino que me tomé la búsqueda en inglés para ver si así se pueden comprender muchas cosas porque si esto aparece en español me dicen esto se lo creó él por ahí no 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 esto lo he sacado de un análisis de situaciones de proyectos disruptivos en el mundo donde puede uno ver cómo avanzar en estos campos es muy complejo bien nosotros en este trashegar de tantos años hemos logrado a partir de cenizas de carbón cenizas de bagazo cenizas de cáscara de arroz lodos de petares industriales y urbanas porcelanas porcelanas eléctricas o dieléctricas como le llaman aislantes aisladores residuos de ladrillos o de la industria cerámica blanca o industria cerámica roja residuos de la industria siderúrgica todas las escorias siderúrgicas en fin hemos conseguido una serie de desarrollos que con los años aprendimos a identificar a través de la microestructura de la materia pudimos hacer la síntesis de por qué un residuo mineral no peligroso es posible transformarse en un producto final porque hay una de lo que analizamos anteriormente son muy pocos los materiales que participan en esto casi todos son los mismos con diferentes presentaciones microestructurales pero posibles y susceptibles de ser transformados así que tenemos productos que retienen el agua para morteros para que las aguas no se gasten mojando los ladrillos o los bloques hacemos ecocementos morteros listos groutes materiales cementicios estufos elementos de ampostería ecopavimentos fertilizantes y podemos avanzar en muchísimos campos nosotros nos especializamos en la industria de la construcción por una razón es la industria que más necesidades tiene es donde existe la mayor posibilidad del mercado y es donde más volumen de residuos se puede utilizar porque cuando hablamos del consumo de la industria de la construcción hablamos de millones de toneladas y efectivamente los residuos que nos empiezan a preocupar son los de millones de toneladas así que muchos de estos productos tienen todas estas propiedades mayores rendimientos algunos son más baratos de alta adherencia disminuyen los desperdicios en fin y hay productos donde el 97% son residuos tenemos uno muy interesante donde el 100% son residuos así que y se vete y y es un producto que era una necesidad en el país ahí está un diseño típico de una planta de este estilo una planta que son procesos de reducción de tamaño procesos de secado y calcinación procesos de captura de polvos procesos de moliendas muy finas nosotros trabajamos con tamaños de partículas inferiores a 15 micras y en algunos casos inferiores a 5 micras todo ello todo el reconocimiento de todas estas potencialidades de un residuo para llevarlo a un punto en el cual se puede comercializar es parte de la mirada que se hace a través de microscopía electrónica de barrido a través de difracción de rayos X a través de fluorescencia de rayos X a través de análisis térmicos diferenciales a través de calorímetros adiabáticos o sea cuando empieza a contar este tipo de cosas empieza a hablar en términos de tecnologías que desafortunadamente la mayoría de las personas no conocen ni vieron nunca trabajar aquí ven ustedes unas fotografías de nuestra planta ahora es un poco más grande aquí hay una serie de scrubbers son unas unas fotos de hace unos años unos dos años hay otro horno por aquí al lado horno rotatorios molinos de bolas de porcelana sistemas de empacado bueno pues no es una cosa del otro mundo es algo que definitivamente muchos de ustedes podrían estar en capacidad de desarrollar y aquí ven por ejemplo aplicaciones muy interesantes a partir de residuos sin cemento y sin cocción produciendo ladrillos y aquí una obrita del Instituto Colombiano de la Verdad Familiar en el 2014 y haciendo en una máquina manual hidráulica haciendo los ladrillos mírenlos aquí pero aquí ven ustedes esto es de este en este momento las fotos de la semana pasada planteo de una casa ladrillos hechos a partir de cenizas mucha gente dirá hola son ladrillos negros tan feos miren cómo quedan los buros y observen ustedes arrancamos con dos casitas dos casitas de 140 metros cuadrados y ahora tenemos solicitudes por cuatro casas más una muy excelente presentación de estos muros son casas campestres que se dejan a la vista y aquí tenemos pavimentos pavimentos que hoy funcionan para senderos para ciclovías en grandes urbanizaciones donde hemos utilizado los residuos de las mismas urbanizaciones aquí tenemos uno que nos lo pidieron gris y resulta que eso está en el estratosfera de Cali la comuna 22 ciudad jardín y ahí está colocado y funcionando hace casi dos años con óptimos resultados hecho 100% de residuos y este que es del 20 de junio de este año es un pavimento en un patio de caña de un ingenio azucarero donde saben ustedes de 100 toneladas de material que utilizamos solo entraron 7 toneladas extrañas de 100 toneladas 93 eran los residuos del ingenio y de esas toneladas extrañas 4 fueron cemento dice comprar 4 toneladas de cemento ahora vamos a desarrollar un pavimento sin un gramo de cemento yo quise en ese momento no desprenderme de esa idea de usar algo de cemento porla pero en mínima cantidad y 3 eran residuos transformados en nuestra planta 3 toneladitas catalizados o sea lo que hicimos fue tomar todos estos residuos que los conocíamos muy bien habíamos hecho todo el estudio previo de que conterían y catalizamos esas reacciones con esas 3 toneladitas de esa manera hoy están circulando por ahí una serie de tractos mulantes de 52 toneladas previo a este es unos unos pavimentos en la fábrica buscando hacer las pruebas para no irme a equivocar y en este momento vamos a iniciar la construcción de un patio más grande y una vía en otro ingenio azucarero esto es entonces el desarrollo que les quería mostrar todo esto se sintetiza en esta patente esta patente que está en la última fase de aprobación confiamos en que nos la otorguen ya tiene número ya tiene todas las cosas ya está publicada y definitivamente es a través de tantos años la oportunidad de haber encontrado un método para diseñar y preparar materiales de construcción a partir de residuos sólidos industriales y residuos de construcción y demolición o sea no hay una restricción del tipo de residuo cualquier residuo puede ser transformado la base de todo esto es precisamente este conocimiento que les he planteado así que nosotros trabajamos el desarrollo de tecnologías limpias preservamos el medio ambiente con ello estamos tratando de mejorar la calidad de vida y generar un gran aporte social a la comunidad eso es nuestra visión es nuestra manera de trabajar como ecogenería consulting realmente son tres empresas una es consulting otra es ecogenería que es la que hace la gestión de residuos y otra es ecuapro que es la que aprovecha los residuos y los transforma la integración de esas tres empresas dan como fruto todo lo que ustedes han visto si algunos quieren ver algunos videos de lo que hemos desarrollado hay un canal de youtube que se llama Alejandro Salazar Jaramillo y ahí pueden ver algunos productos en nuestra página web que tiene alguna desactualización que es esta también la pueden encontrar lo que pasa es que está en flash y flash ya pasó al ostracismo pero alguien que tenga flash lo puede ver y allí lo puede encontrar incluso conferencias y cosas de estas que he dado en muchos lugares así que creo que este es el tiempo que había planteado creí que me iba a dar la noche yo estoy aquí de día todavía en este sitio son las 5 y 35 en mi reloj gracias por su audiencia espero haber sido lo suficientemente claro para todos ustedes muy amable y espero preguntas muchas gracias ingeniero Alejandro por mi parte felicitaciones por tan excelente presentación también quiero agradecer al ingeniero Fabio López presidente de la asociación ACIQ Valle y también a nuestra audiencia que nos acompañó esta tarde quiero dejarlos en compañía del ingeniero Julián para despedir esta transmisión ingeniero Alejandro ha sido un gusto muchas gracias por no solo por su presentación sino por su generosidad por su sacrificio y entrega que con todo esto que que nos ha planteado es un beneficio para todos y quisiera hacer una pregunta pero quiero entrar un poquito en contexto escuchándolo yo veía algo que es clave y es que es muy importante conocer la información sectorial a profundidad hoy estamos hablando sobre la industria de la construcción principalmente pero aplicaría para todas las industrias conocer la información sectorial a profundidad porque conociendo esa información conocemos las necesidades reales del país conociendo las necesidades reales del país articulamos proyectos de innovación actuamos e iteramos con agilidad y generamos ahí sí proyectos que generen desarrollo para la industria para la región y para el país usted mencionaba algo y era que trabajar con residuos es un cambio disruptivo pero un cambio disruptivo que conectaba con la sostenibilidad y que no lo dijo en esas palabras pero yo lo asocié con estas palabras que le voy a decir y es que es un deber moral para todos ser sostenible correcto y para el ingeniero es un deber moral innovar en sostenibilidad así es y que esa sostenibilidad estaba íntimamente ligada con la ingeniería para ser integrada a la sociedad y tener un impacto social para todos con este contexto me quedo corto pero con este pequeño contexto quisiera preguntarle o más que preguntarle pedirle digamos que le tiene usted que decir a los decanos y a los directores de los programas de ingeniería del país no solo el país porque le cuento ingeniero que tuvimos asistentes de Colombia El Salvador Perú Venezuela Argentina México Chile Canadá Estados Unidos Bolivia España Honduras Guatemala Nicaragua Puerto Rico República Dominicana y Panamá que le diría usted a los decanos y a los directores de programas de ingeniería de nuestros países usted me está poniendo en un tema que para mí ha sido fascinante por varias razones yo fui el decano de la facultad de ingeniería de la universidad del valle hace ya algunos años y fui el director de planeación y desarrollo de la universidad del valle también donde en ambos cargos traté de motivar hacia estas cosas que hoy estoy contando la realidad es que a mí lo que más me preocupa es la desconexión total que existió que creo que sigue existiendo entre el sector profesoral y el sector que requiere los recursos de esos grandes talentos que están dentro de la universidad lo que ocurre es que no hay un lenguaje común entre un investigador o un doctor y entre un profesional del sector industrial sus lenguajes son diferentes así que se requieren unos gestores de tecnología se requieren entidades o personas que sean capaces de hablar en ambos idiomas creo que esa es una de las labores más importantes que deben cumplir los gremios el acercamiento hacer que se acerquen precisamente los sectores que se requieren entre sí pero ese acercamiento también a través de integrar al sector del gobierno e integrar la comunidad los desafortunadamente en los pensum de la ingeniería muchas veces nos estamos quedando en desarrollar el conocimiento o en plantear un conocimiento que muchas personas podrían estar por su cuenta adquiriendo es tan rápida la evolución del conocimiento que lo que hoy cuenta alguien o plantea alguien pasado mañana ya estará obsoleto por lo tanto lo que hay que medir es que mientras las personas tengan la posibilidad de conocer las ciencias básicas de ingeniería conozcan todos los elementos básicos de ingeniería lo que tiene que buscarse es su integración hacia encontrar lo que usted decía ahora cuáles son las necesidades que está padeciendo los diferentes sectores y quitarnos de vez en cuando esa máscara donde todo el mundo dice no a mí me va muy bien y la realidad es que las consecuencias que uno observa en el país es que no todo va bien y precisamente porque todo lo queremos ocultar hablemos en términos reales pero hablemos también en términos de que no se menosprecie la capacidad que tiene alguien que por no estar en la industria no quiere decir que ignore las cosas pero tampoco no se menosprecie el conocimiento que un sector industrial tiene que ha luchado y que ha incluso financiado por personas que porque fueron a estudiar a un alto nivel en otro sitio pueden considerar que saben más que los otros y no es así hay que integrar ese par de sectores yo siempre he dicho que uno de los grandes inconvenientes que miré a lo largo de mi vida académica sigo siendo un profesor de posgrado en algún par de universidades definitivamente siento que no hay ese lenguaje común que insinuaba siento que hay unos reproches de un lado para el otro y con muy contadas excepciones se consigue esos acercamientos en el año 94 logré que el año sabático que la universidad del valle me otorgó me lo otorgara para ir a hacer investigación y desarrollo en cemento diamante cemex y no me pude quedar un año me quedé tres y tuvo que haber un arreglo entre las universidades y el sector industrial para que yo permaneciera entre los dos y allí tuve la fortuna de encontrar mucho de esto que estoy planteando y a la audiencia es el momento de hacer sus preguntas las pueden escribir a través de la opción preguntas que se presenta en el panel vamos a leer dos preguntas por cuestión de tiempo las demás las haremos llegar al ingeniero Alejandro al igual en la presentación actual están sus datos de contacto ustedes podrán también contactarse con él entonces Adriana Lorenza Betancur Garcés nos dice buenas tardes tengo una empresa que se dedica a la gestión de Respell en Manizales ¿cómo han hecho para aprovechar la escoria cuando en el país no hay una ley que avale su uso por lo menos en las vías? esta es la pregunta muy interesante y supongo que está hablando en términos de acerías entonces resulta que esa escoria de las acerías tiene el grave inconveniente de contener algo de magnesio que las hace crecer y hace que sean inestables pues estabilícelas y una vez que usted las estabiliza y se hace antes de que se enfríen y se estabilizan muy simplemente usted puede conseguir entonces que ellas cumplan absolutamente todos los requerimientos de un agregado convencional de hecho porque espero que usted pueda conseguirlo es hice ese trabajo hace ya algunos años unos 8 o 10 años para Sidelpa y de hecho hoy en día eso ya Sidelpa no existe eso es de SIDOC de cirúrgica occidente y están usando esos materiales para estabilización de vías pero previo un proceso en el cual se eliminó ese fenómeno mire usted que cuando se se usan esas escorias y de hecho se ha escrito muchísimo desafortunadamente la gente no entraba a pensar en la posibilidad de la estabilización hay una técnica de estabilización de residuos sólidos y hay otra técnica que se llama solidificación de residuos sólidos solidificación y estabilización de residuos sólidos es una tendencia mundial que hoy evidentemente la invito a que la busque y la encuentre bueno muchas gracias la siguiente pregunta es ¿qué se puede realizar con los residuos de las trampas de grasas? la pregunta la hace Ever Tulio Gutiérrez y nos dice que están generando cuatro toneladas cada dos meses la realidad es que me está tocando un tema en el cual yo no he trabajado que es el tema de las trampas de grasas yo trabajo con el tema de materiales inorgánicos no materiales orgánicos pero si en las trampas de grasas le voy a contar de pronto algo que pueda asimilarse alguna vez la petar de Cali me pidió que le analizara de hecho hay en este evento un proyecto caminando cómo transformar las lodos de la petar urbana de Caña Veralejo en productos útiles para la construcción entre otras cosas y efectivamente en un horno secador rotatorio introdujimos todo ello y el material orgánico se convirtió en la fuente más energética más importante llegando casi a sustituir el 80% del material combustible y de esa manera obtuvimos una regulación de temperaturas que nos permitió generar la activación de los caoliníes que se encuentran en muchos de los lodos que van saliendo de los residuos vegetales de hecho todo residuo vegetal o todo vegetal cuya corteza altura voy a poner un ejemplo caña de azúcar voy a poner otro ejemplo coco otro ejemplo cáscara de arroz es porque ha metabolizado el susto de la sílice y la colocó como esqueleto así como nosotros colocamos de alguna manera el calcio pues bien todos los todos los vegetales sintetizan sílice o extraen sílice y la ponen como nutriente y la ponen como esqueleto unos más fuertemente que otros al final que le queda a usted después de que la materia orgánica la destruye de alguna manera pues le queda precisamente una sustancia inorgánica por la cual puede usted iniciar procesos de desarrollo de hecho algo que hicimos hace unos años fue la producción de cementos de muy buena calidad a partir de la borra del café o sea lo invitaría en un momento dado en la página web de ecoingeniería hay un video dedicado al manejo de los lodos de petares y un video donde se muestra lo que se podría hacer muy bien gracias ingeniero Alejandro la última pregunta es acerca de las construcciones que visualizamos en las fotografías que vida útil tienen estas construcciones a base de material de residuos inorgánicos que pregunta tan interesante resulta que y se la va a responder así todas las vestigios de las grandes civilizaciones 4.000 años 7.000 años tienen como materiales los residuos que existían en esa época todo lo que podemos nosotros analizar y de hecho tenemos un laboratorio de durabilidad acelerada nos permite mostrar y por el análisis mismo de la microestructura que su durabilidad es muy superior a lo de los materiales convencionales hasta el punto de que el código sismorregistente colombiano ley 400 de esta república plantea en su título C el capítulo en el cual en zonas de mayor agresividad es necesario utilizar estos productos que surgen de estos residuos como las cenizas del carbón o sea de hecho tenemos obras le voy a contar no lo había querido no me gusta a mí hacer promociones de esas cosas la primera vez que yo llegué de Europa alguien me preguntó que había unas cenizas de carbón en la termoeléctrica de Jumbo eran 110 toneladas al día fui las analizadas y con un extraordinario ingeniero Bayardo Materón y con el apoyo de cemento del valle el doctor Villegas montamos y en 1974 se empezó a producir cemento que utilizaba el fly ash o las cenizas de carbón de la termoeléctrica la ciudad se construyó con eso hasta que cerró la termoeléctrica y ahí están las obras y los canadienses nos muestran con frecuencia obras hechas hace 40 o 50 años que tienen exactamente el mismo tipo de comportamiento ¿sí? entonces lo invito a que busque los temas de durabilidad alrededor de este tema justo hay un profesor que se llama Davidovitz dirige el centro de geopolimerización de Francia y tiene algo muy interesante le muestra al mundo cómo se construyeron las pirámides que para sorpresa de todos eso fue demostrado ya fehacientemente ellas fueron prefabricadas como se hace hoy el concreto común y corriente la diferencia es que ese concreto tiene 4.000 años como lo tiene la vía Apia como tiene el 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 ¿cómo se llama? del emperador Trajano hay una gran obra que ahora se me olvida y que existen ahí en este mundo moderno funcionando sin problemas y la pregunta es ¿y eso es cómo duraron? y nos encontramos hoy que esa durabilidad es exactamente la de los materiales que hoy estamos utilizando porque son el mismo origen que interesante bueno y muchas gracias a toda la audiencia las demás preguntas las podrán escribir y las haremos llegar al ingeniero Alejandro para que dé respuesta a través de sus correos electrónicos una vez más en nombre de Virtual Pro agradecemos a nuestro conferencista el ingeniero Alejandro y también a nuestro equipo el ingeniero Julián Alejandro Cruz al ACIQ y a nuestra audiencia lo invitamos a que esté presente en nuestra próxima sesión de webinars bajo esta nueva serie Emprendedores muchas gracias a todos y que tengan feliz tarde bueno muchas gracias muy amables hasta luego a todos hasta luego vamos a ver vamos a ver